Hola amigos del Facebook, los saluda Juan Alvarado aquí con Jeep Prion solamente mire para presentarles que bonito carro este es un 2014 Chrysler 300 este es el modelo S, el más lujoso en su línea este carro cuenta con llantas nuevas es 4x4 y lo mejor de todo este carro es certificado ¿qué significa certificado? que aunque el carro ya sea usado usted tiene una garantía de 100 mil millas motor y transmisión o 33 mil millas lo que viene siendo un bumper o bumper que le cubre el carro total, en lo que viene siendo todos los artículos que se les compongan al carro menos artículos de desgaste todo eso le sale completamente gratis no me crean, venga y visítenme estamos en el 8775 Metcalf Avenue ya se la saben, pregunten por Mr. Wonderful